Hola chicas, espero que estén muy bien. Quiero darles la bienvenida al canal y presentarles un nuevo video. Hoy quiero hablarles de un tema que verdaderamente nos quita casi que todo el tiempo a nosotras, ya que siempre estamos pensando cómo nos vemos, qué debemos hacer para lucir siempre hermosas, cómo cuidar mi cabello, cómo hago para que mi maquillaje se vea mejor, en sí todo. Pero el problema está en que si no cuidamos nuestra apariencia simplemente vamos a perder las miradas de esos chicos que tanto queremos y peor aún, nos vamos a sentir mal con nosotras mismas. Es por ello que hoy vamos a tratar este tema, los 10 secretos de belleza que toda mujer debe conocer. Así que no te pierdas esta información que de seguro te va a ayudar muchísimo. Cuando se trata de ponernos más lindas de lo que somos, conocer algunos trucos de belleza siempre nos va a ayudar. Y es que todas sabemos que pequeños detalles pueden marcar grandes diferencias en nuestra apariencia. Es por ello que hoy queremos darte los mejores tips para que siempre luzcas hermosa y nunca pierdas ese toque chic que tanto te caracteriza. Número 1. Huele rico todo el día. ¿A quién no le gusta que su perfume le dure todo el día? Sobre todo si estás trabajando y al salir del trabajo ya sientes que no quieres ir a ningún otro lado, sino a casa a retocarte. Pero no te preocupes, te tenemos un truco para que tu perfume dure todo el día. Para lograr esto, debes aplicar tu perfume en los siguientes lugares, cabello, ombligo, detrás de las orejas, dentro de tus codos, en la espalda y tras tus rodillas. Eso hará que el olor del perfume dure muchísimo más. Número 2. Ilumina tu mirada. Hay un dicho que dice que nuestros ojos son las ventanas del alma y qué mejor que siempre resaltarlos para dar nuestra mejor mirada. La forma correcta de aplicar tu corrector de ojeras es formando un triángulo debajo de tus ojos para estirar tu rostro y estilizarte un poco más. Así vas a iluminar toda el área. Número 3. Aplicar correctamente la base de maquillaje. La mejor técnica para esparcir tu base de maquillaje es desde adentro hacia afuera, porque lograrás un acabado mucho más natural. Nunca lo apliques directamente a tu mandíbula o la parte alta de tu frente, porque tu maquillaje se notaría demasiado. Y no olvides probar el tono siempre en el cuello y no en la cara. También te recomendamos que evites por completo usar una base más clara o más oscura de tu tono para evitar cambios drásticos en el color de tu piel. Lo recomendable es que a la hora de comprarlo lo pruebes en tu mano y si el tono se desvanece en ella es que es el correcto para ti. Número 4. Cuidado con el maquillaje de tus cejas. No hay nada peor que unas cejas mal hechas. Siempre se destruye todo el rostro. Para ello, debes evitar extender demasiado la cola, ya que solo lograrás que tu cara completa se vea caída. Toma un pincel y afírmalo contra la punta de tu nariz, luego crúzalo en dirección hacia el borde extremo de tus cejas. Donde llegue el pincel es donde debe terminar. Tampoco excedas el color de las cejas para evitar que se vean demasiado falsas. A menos que tengas un maquillaje de noche o recargado, busca siempre que se vean naturales. Número 5. Balancea el pH de tu piel. Es importante que antes de maquillarte cuides tu piel. Para ello, es necesario que hidrates y limpies tu rostro. Te recomendamos que utilices una mezcla de vinagre de manzana, agua o té verde, que te funcionarán muy bien para balancear el pH de tu piel. Número 6. Protege tu cabello de la sal y del cloro. No hay nada más dañino para nuestro cabello que la sal y el cloro. Es por ello que siempre debes cuidarlo y protegerlo para que puedas disfrutar tus tiempos de esparcimiento en vez de lamentarlos. Es por ello que la recomendación es enjuagarlo con agua de llave antes de sumergirnos en la piscina o en el mar. De esta forma, las hebras capilares se saturarán antes de nadar. Puedes aplicar un protector hidratante para el cabello justo antes de salir del agua para evitar que tu cabello se dañe. Número 7. Cómo evitar el frizz. No hay nada más molestoso para las mujeres que el cabello empieza a tener frizz. Esos pequeños cabellos que se levantan y le quitan la belleza natural. Es por ello que debes evitar secar tu cabello con una toalla, ya que este le quita demasiada humedad y provoca mayor frizz. Puedes quitar el exceso de agua con una tela de algodón para un toque mucho más suave. Número 8. Para cuidar el cuero cabelludo. El sol es muy dañino para nuestro cabello cuando exponemos drásticamente nuestra cabeza al mismo. Aplica polvos de maquillaje con factor V en la partidura de tu cabello y así evitarás quemaduras solares. Número 9. Así puedes saber cómo te ves con el cabello largo. Hay un truco muy simple para saber si el cabello largo te hará lucir más hermosa. Pon un lápiz en tu mentón de forma horizontal y luego una regla bajo tu oreja de manera vertical. Debes medir desde la intersección de ambas herramientas y si mides menos de 5.7 centímetros, el cabello corto es lo tuyo. Número 10. Esconde imperfecciones. Si quieres difuminar un grano o una mancha roja, es recomendable usar un corrector verde. Para ello debes tener una paleta de color, la cual te va a ser muy útil en todo momento. Si quieres difuminar una marca morada, el tono naranjo será tu mejor aliado. Así que toma en cuenta todos estos consejos que te van a ayudar a lucir siempre hermosa y perfecta. Evita siempre las exageraciones que fuera de perfeccionarte te van a afectar muchísimo. Así que chicas, a poner en práctica todos estos consejos. Si te gustó el video, dale manito arriba y suscríbete a nuestro canal. Puedes darle a la campanita para que recibas todas las notificaciones. Quien te habló fue Vanessa. Besitos. Bye.